Bueno chicos, antes de empezar quiero indicaros que también si vosotros queréis podéis suscribiros Que es gratuitamente, como siempre sabéis Podéis dar un pequeño like y activar la campanita de aquí de este lado Para que os lleguen todos los vídeos que yo subo Y podáis verlos y no os perdáis nada Es que chicos, nada más de haber dicho esto, como va tan mal YouTube Os veo en el siguiente vídeo, que es de Black Ops 2 Vamos a ello Bueno, 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 vamos a ver un vídeo muy especial Porque sabéis que yo hace tiempo estuve en Black Ops 2 Y que bueno, que menos que volver mucho más fuertes que nunca Vamos a ello, joder Y volvemos con un arma muy cerquita a la que yo he tenido hace poco Que conseguí hace poco, perdonadme Que es la Vector Y bueno, vamos a ver también hacer alguna bajita a pistola, ¿no? Estaría bien guapo hacer esta bajita también a pistola Que mucho me la saco fuera de cámara Pero luego en cámara, pues macho, no sé qué me pasa Que peor bastante Pero vamos a ver si podemos hacer algo ¿Vamos? ¿Cómo se ha pasado ahí? ¿Qué jones ha pasado ahí? ¿Qué me acaba de pasar ahí? ¿Qué me acaba de pasar ahí? No entiendo No entiendo que acaba de pasar ahí Os lo juro O sea, ahora mismo estoy Intentando averiguar ¿Qué me ha pasado ahí? Nada, no sé qué hacen todos aquí guardados Pero Oye, si me lo ponen fácil Pues no le voy a decir que no, ¿sabéis? No le voy a decir que no Vale, tiramos el este Ahí está, perfecto Ahí está, siguiente Creo que había otro de este lado No, sí Ha pillado, ha pillado Qué desgracia Qué desgracia humana Me ha pillado el desgraciado Bueno, no pasa nada O sea, yo ahora voy a por él Lo pillo, lo mato Y tranquilamente Para mi casa de nuevo Ah, que me he quedado sin mal Al justo No me jodas, tío Vale, voy a ir probando Diferentes clases durante el vídeo Porque yo quiero Porque yo quiero Volver a loco ¿Qué dices? Un hater Un hater No de YouTube De... Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal lo he hecho, macho Me he quedado ahí justo para... Oh, no, no, que me he pillado nada Menos mal, menos mal Me he cargado algunos Que no... No me entra del nudo Bueno, nosotros volvemos rabiamente No, o sea, no pasa nada Tiene la caja de stick Y ya está de cadera O sea, hasta que vean Este mágico Vale, mira Vuelvo a Call of Duty Black 2 Como nunca, ¿sabes? Como nunca Ay, 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 que me pillo Vale, me he matado Así que tengo que volverme a sacar el UAV No pasa nada Me lo saco y se acabó Es decir, yo tardo de oro, coma Por lo tanto, también hay que deciros Que me he cambiado la sensibilidad Porque eso me parece un poquito más Más... Me manejo un poco más Porque al cambiármela Pues, hombre, me he acostumbrado A una sensibilidad mucho más baja Manejando mucho más el ratón Y que me hago mejores bajas Gastando menos balas Lo intento La verdad es que Intento hacer lo que pueda Porque no siempre me he hecho así Despejado Vale Tenemos una aquí izquierda también, ¿eh? Otro Madre mía, pero no ¿Estáis compañeros? Pero déjadme mataros a alguno, ¿no? Que quiero sacarme la siguiente racha Ya no me acuerdo ni cuál es De lo poco que he jugado Hace tiempo Ya no me acuerdo ni cuál es Pero venga, sal, tío Vaya por Dios Bueno, pues voy a por otro No pasa nada Aquí no pasa nada Aquí vamos despacito Cuidado a ver si me van a poner Una bombita de estas Me voy a cagar en todo Vale, siguiente Bueno, la siguiente racha Me la sacamos Y me va mejor Me va mejor Me va mejor Me va mejor Qué narices O sea, me queda nada Para la siguiente racha Y no voy a sacármela Por el arma, tío O sea, tengo que encontrar Un arma por aquí Un arma por el suelo Un arma por el suelo Un arma por el suelo Ahí está Da igual, esta misma Me da igual No tengo No sé qué aprecho No sabes Ahí está Siguiente racha Creo que esta la tengo yo vario Así que vamos a sacarla Que me hace ilusión Vamos a sacarla Vale, está La sacamos Perfecto Levantamos el Dragonfire No sé cómo se levanta Eh... No, vale Pero quiero encender Ah, cero No, la O Cero No, el Bastides Está altísimo Yo bueno, esto no puedo matar ahora No puedo matar Me cago en todo Bueno, pues hemos ganado Un 71-25 Y bueno, un 15-2 No estaba, la verdad Pero bueno Me he puesto una racha Que no sé manejarla No sé para qué joder me la pongo Si no sé manejarla Pero bueno Ahí está Espero que os haya gustado Con armas basiquísimas Y ya sabéis que soy nivel 21 No, vale, vale Se me había bloqueado 23-3 Oye, no queda tan mal, ¿vale? El 7-50 La tasa De más o menos De versión media Y he conseguido el nivel 21 Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!